Hay un artículo sobre el accidente de avión. Enumera a los pasajeros que han muerto con el número de su asiento. Una niña de 12 años viajaba en el asiento 32, asiento que se suponía era el de Nancy. Lo siento. No hay nada que sentir. Nancy, ya sé que sigues diciendo que estás bien, pero yo no lo creo. Y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. Por la noche no puedo dormir. No puedo comer, intento calmarme, pero no puedo. No puedo darle una lógica. No puedo entender por qué yo sigo viva. Si el taxista se hubiera metido por donde yo le dije, o si hubiera salido más pronto, debía estar en ese avión. Si hubiera estado... quizá esa niña pequeña. Nancy, no sigas jugando a tal vez si esto, o que se hubiera hecho. Todos nosotros pasamos cada día por pequeñas cosas que al final definen nuestras vidas. Nadie sabe nunca qué va a pasar cuando se supone que no. No tenemos el control de eso. Pero la buena noticia es que Dios sí. Y aunque no podamos entenderlo, algún día lo haremos. Sé que Él te tiene aquí por alguna razón. Dios tiene un propósito para tu vida. No puedo creer que antes de tener al señor Adams como profesor, pensara que sería genial estar en su clase. Y ahora que lo estoy, lo único que he aprendido es lo idiota que es. Mira, no hace falta que te guste ni que estés de acuerdo con él. Pero mientras sea tu profesor, tendrás que mostrarle respeto. Si no siento respeto por él, ¿cómo puedo mostrárselo? Cariño, hay algo más en todo esto que deberíamos tener en cuenta. He recibido una llamada de uno de los profesores de tu colegio. El hermano del señor Adams ha muerto hoy. Y es posible que haya sido poco antes de que hablaras con él. ¿Cómo? Parece que llevaba bastante tiempo enfermo, aunque últimamente empezaba a sentirse mejor por lo que su muerte ha sido inesperada. No lo sabía. Sé que no lo sabías. Solo queremos mostrarte que a veces hay cosas que simplemente no sabemos. que no lo sabía. ¡Tío, cállate! Hemos oído que te ha entrado pasta. Un poco. ¿Dónde lo has conseguido? Te he hecho una pregunta. ¿Dónde la has conseguido? Ataqué al viejo limpiabotas. Le golpeé mazo. Y nosotros también golpeamos mazo y ahora nos la vas a dar. Ha volado. ¿Seguro que es la historia con la que quieres seguir? Porque mentirnos podría ser muy arriesgado para tu salud. En mi bolsillo. ¡Ah, qué bueno! Aunque aquí no está todo. He gastado algo, eso es lo que ha quedado, lo juro. Si es eso todo lo que te ha quedado, entonces tal vez ya no nos sirves. El problema es que nos puede identificar. Solo se dejamos que viva y eso no entra en mis planes. ¡Espera, espera! ¡Hay más dinero, hay más dinero! Además quedó tarde. ¡Has mentido! Ese es el problema de este juego, Gerard. Siempre hay un perro más grande en la pelea. Y a diferencia de nosotros, muchos de esos perros tan grandes, además de ladrar, muerden. ¿Ha sido una trampa? Esta vez ha sido montaje. Pero ahí fuera hay tipos que no dudarían en quitarte la vida, de verdad. El caso es, Jerome, que todo el mundo pierde en este juego. Es solo una cuestión de tiempo para ti, igual que lo fue para tu padre. Muchos de nosotros llegamos a una bifurcación en el camino de la vida y tenemos que elegir el sendero por el que viajar. La clase de persona que vamos a ser. Tu padre hizo la elección equivocada. Pero tú no tienes por qué hacerla. Puedes pensar que has hecho tu elección y que no hay vuelta atrás. Pero te equivocas. Queremos darte otra oportunidad. Él es el agente Jackson de la policía. Y hasta ahora no ha detectado evidencia de delito. Si Benny va a recuperar su dinero, no creo que tenga intención de presentar cargos. ¿Y qué pasa con el dinero que ya he gastado? Podría haber un modo de compensar eso. Señor Adams, ¿podemos hablar un minuto? Hoy no voy a dar clases, Raúl. Solo he subido a coger unas cosas. Sé lo de su hermano. Y lo siento. Gracias. Sé por lo que está pasando. Mi madre murió hace unos años. Mi hermano era el único pariente vivo. Es duro. Mi madre también lo era. Y yo he seguido creyendo lo que ella me dijo. Que, aunque me sintiera solo, en realidad no lo estaba. Porque pasara lo que pasara, Dios nunca me dejaría. Y eso me ayuda de verdad. Mucho. Y a usted también puede ayudarle. Agradezco que me intentes ayudar, Raúl. Pero no puede ayudarme algo en lo que no creo. Mi hermano creía en Dios. Rezaba a todas horas. Incluso consiguió que yo rezara con él. Pero no le hizo ningún bien. Porque ha muerto. Si hay un Dios, ¿por qué le ha hecho esto a un hombre tan bueno y decente como mi hermano? Lo siento, Raúl. Pero me temo que las oraciones solo consiguen dar falsas esperanzas cuando no hay ninguna. ¿Cómo sabe eso? ¿Lo he investigado? Me dijo que mirara las dos caras de razonamiento antes de tomar una decisión. Y que no basara mi decisión en un sentimiento. Tal vez necesita mirar esas dos caras. ¿Sabe que hay más evidencias de que Jesús vivió y fue crucificado que de que el César vivió? Pero usted sí cree que el César era real. Siento que su hermano muriera. Me ha dicho que él era creyente, así que sé que Dios está cuidando de él. Igual que está cuidando de mi madre. Sé que la esperanza no es falsa. Y que sin fe no hay esperanza. Querido Doc, ¿cómo estás, viejo amigo? Ya sé que has contestado en tu línea habitual con un... Si estuviera algo mejor, no sabría qué hacer conmigo. Ojalá pudiera decir que todos los de por aquí estamos también. Porque algunos de los que ya conocemos están heridos. Y que podrían servirse de tus oraciones, incluso los que no creen en ellas. Fe, esperanza y amor. Sé que la Biblia dice que el amor es la más grande de todas. Y no lo discuto. A mí me parece que las otras dos tienen que ser no más que una foto que acaba detrás. No puedo imaginarme cómo ir por la vida sin fe ni esperanza. Y francamente, no estoy seguro de cómo tenerla una sin la otra. Doy gracias a Dios porque a través de su gracia y sacrificio me ha proporcionado las dos. Tengo un par de amigos más que sienten lo mismo que yo. Aún no está listo para el día de la inspección en el distrito, pero... No está mal para un principiante. Y desde luego el perdón está allí mismo. Solo tienes que enseñarle un par de historias para contar. Estamos en ello. Deberías dar clases de esto, Benny. Aprender del pie de uno de los maestros podría despertar gran interés. Sí, llámanos. Tal vez podamos establecer algún tipo de curso por correspondencia a través de Internet. Sería muy lucrativo. Hasta podríamos hablar de... Franquicias. La franquicia de Benny Anderson en Limpiabotas de Nueva York. Tengo un buen cartel para eso. Y te hago un buen pronóstico, Doc. Cobren lo que cobren, lo valdrá. Porque Benny nunca ha conocido un zapato del que no se ocupara personalmente. No se puede tener más éxito que así. Y tú lo sabes. Doc, creo que la señal de un buen profesor es la de que nunca quiere parar de aprender. Aunque sea de uno de sus estudiantes. Me alegra decir que el señor Adams ha visto la sabiduría en el desafío de Raúl. Y ha decidido tomar el consejo de Raúl y hacer la búsqueda. Va a la iglesia con la familia Jackson. Y no tengo dudas de que si sigue con la mente abierta, va a encontrar bastantes evidencias de peso de que Dios no solo es real, sino que vale la pena abrazarlo. Hola. ¿Qué tal? Voy a montar en avión. Eso está bien. ¿Vas a ver a tus amigos? Claro que sí. Y no voy a volver. He tomado una decisión. Voy a cambiar mi vida. Me traslado. Porque necesito explorar qué hay fuera de aquí. Me voy a Indonesia a trabajar con mis amigos en piedad internacional. Bueno, me alegro por ti. Eso está muy bien. Ya. Me tengo que ir, Doc. Recuerdos para todos. Doc Cassidy. VouPI driven. Por que no estoy est slow. No, no, no. Esworks. Además. Que utiliza la vida. Bfters me desquérito. No, no. No, no. Esquimeros para solo.